Mi patrón me queda chica, solo que suena la campana otra vez, mi tiempo me dieron de decir agua, porque otra vez el cabrón viene, va a partir de su madre, no, segundo round dije, puta madre, si es que nomás va a dar un rap, falta uno, entonces en mi mente vino, mata a ese cabrón, me suena la campana, pon la pinta, todavía todo mareado, y el pinche chamaco, estoy seguro que todavía no me olvida si vive el buey, no creo, ya venía otra vez muy chingoncito, dije, pelea como tú sabes, gallo, mátalo, y el buey me da dos, tres pintas, puta, que le pongo un patadón en la barba, se logró y que le pego el otro en la punta de la barba y cae como muerto, no, niño, así no, es que de otra manera me estaba madreando, entonces me salieron que el buey me iba todo mareado, pero ya iba contento porque ese buey tardó mucho en levantarse, y dijo mi papá, espero que hayas escarretado a Agustín, nomás porque, no, le falté respeto, pero pensé, para que chingues a tu madre, ¿por qué me trajiste? Para que me madrearan, buey, y entonces, bueno, no sé si ustedes han oído hablar, que yo creo que sí, porque su semillero goceador, el manager Pepe Hernández, señor, me puso mucha atención, un sistema que aún recuerdo con mucho agradecimiento, me amarró los pies, con una cuerda, la mano derecha a la espalda, y me enseñó a llegar en el rin, y a manejar a la izquierda, ya, digo, la derecha nomás se va a cobrar, ese señor era una maravilla, donde quiera que esté, mi respeto, mi amor, entonces, híjole, yo me encontré al charme, yo hace cuatro años después en los guantes de oro, y cuando vi que iba a pelear con Javier González, dije, creo que es el buey que me madreó el día que llegué, y fijaron el vestidor, leo, ¿quién es Javier González? y dijo, yo le dije, así es que no, gracias, niña bonita, no más, qué chulada, nada, esta niña está bendita, acaba de servir al hijo de Dios, aquí todos somos hijos de Dios, yo creo que es un amigo de la chulada, pero no ha llegado, entonces, entonces, híjole, ese chamaco pensó que era broma, pero, me dije, ¿te acuerdas de mí? dijo, no, me dije, no subas al rin, porque te voy a matar, y dijo, ¿qué? dije, bueno, allá tuve, yo ya te lo advertí, y lo bajaron en camilla, como que puse una pulgiza, la cagada, porque, en primera, yo tuve mucha hambre, en primera, pero hambre, no ven a pensar que, no, 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 y yo mi mamá con su romanticismo, que Dios nos sabe, que Dios nos quiere, si es que nos aman, nos trae muertos de hambre y descalzos, o sea, si nos odiara, y entró una confusión, y una rebeldía, que no iba a ser más que, ¿qué? Con menos de eso, el alcohol y la droga, con menos, nomás es cuestión de tiempo, entonces, yo les comentaba, no, crecí mucho, en unos 60, no es mucho, pero, qué manera de pensar, porque, cuando yo tenía 14 años, gracias a Dios, ya manejaba muy bien las manos, empecé a tener problemas con las damas, porque me encantan las damas, me encantan, me encantan, tengo 80 años, no sé para qué, pero me encantan, entonces, no, pues un verdadero desmadre, cargán, porque, a los 14 años de edad, empiezan las caramuzas, con el amor, las inquietudes, con las morras, vamos, y yo tenía una noviecita, que se llamaba Elvira, entonces, nos invitó a su familia, a su terreno, allá por Ventaprieta, en Pachuca, no, pues me trataron de maravilla, y comí muy bien, y a toda madre, yo no sabía qué pedo, pero me trataron de maravilla, y de repente, pues que vamos al baile, en esa época, los bailes en el pueblo, eran con una banda, pero una banda diaria, de verdad, ya de veras, con la tumba, con netones, y con la chica, tón, 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 chica, su madre, y que empiece el bailazo, y me dicen, no, ya vamos a bailar, y me dicen, no sé, no sabes bailar, me cocinó, y llegó un güey, y que la saca a bailar, y que va a bailar, y que la apaña, luego, y luego, uuuuuh, estaba yo como perro, cuando terminó la pieza, llegó Elvira, ahí donde estaba yo, le dije, tú que vuelves a salir a bailar, te va a romper tu pinche madre, a ti, con quien bailes, así es que pide el agua, los tamales, no, porque me va, que aparezca, pero es que son pasitas, a la perla, está bien rachos, pero ella, se les que pasaron, no, 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 pasa el tiempo, tiene uno contacto con el alcohol, la droga, ya no haces un complemento, hermanita, del alcohol, segundo, no, con un malandro, pues yo no podía, estar de conciencia, de salas, de nuevo, o sea, yo traía un desdoblamiento de personalidad, pero para la destrucción, porque, porque yo no sabía cómo manifestar mi inconformidad con la vida, con mis padres, con mi familia, y sobre todo con las damas, que trataba yo, y, y, y que tuvieron muchos problemas, porque a raíz de eso, dije, ah, entonces, ¿qué quiero? Hay que aprender a bailar, y dije, pues voy a aprender a bailar, para que se desquite, ¿Tan no hubiera imaginado, compas, que yo iba a hacer un algo escaso, no es por hacer los menos, pero, no, no, bien atascado, para la droga, para el juego, compas, entonces, mi vida se desarrolló en un mundo, que yo nunca había imaginado, porque, el enfermo cada día, se va metiendo en mayores problemas, yo luego escucho a algunos alcohólicos, que a mí es muy respetable, yo amo a los alcohólicos, como sean, y a las alcohólicas, no, 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 escucho que dicen, estaba yo mejor antes que ahora, esa es una aberración, por favor, más se podrá estar mejor, más se sabe bien estar drogando, que en una agrupación, jamás, ni punto de comparación, en la vida, que lleva un enfermo, de alcoholismo, adicto a las drogas, y al juego, no es más que un mundo, de miseria, un mundo, de violencia, que es lo que sucede, que cuando empieza una bacteria, combinar con la droga, se empieza a convertir, en un monstruo, que es una persona, muy pequeñita, como yo, pero quien sabe, de donde chingados, salen fuerzas, que yo nunca me rajé, para los días, nunca vi tamaño, nunca, me valía madre, yo para morir, nací, y me metieron varios plomazos, precisamente, por esa agresividad, nunca tuve miedo, y que curioso, ahora que ya me estoy haciendo, que ya me da miedo, creo, entonces, como fue mi vida, compas, como, como, me fui relacionando, hay una colonia, que nunca he olvidado, y que quiero mucho, se llama la colonia, Escantón, yo llegué a la colonia, Escantón, y hace 60 y tantos años, ahí era la tierra de nadie, porque les quiero comentar, que aquí en Tepito, hace 60 y tantos años, era otro pedo, era otro pedo, yo aquí conocí, valedores, pero, pero, de a veras, de a veras, se aventaban los tiros, y a morir, pero hasta ahí, quedaba el pedo, no, ¿y para qué hacer la de pedo, aquí? No salió uno vivo, güey, entonces, no, pues, allá en Escantón, había, como en todas partes, había un malandrín, que, que se sentía el rey de los nombres, y él era el mero macizo ahí, se llamaba César, pero le decían el jos, entonces, siempre que llegaba a un barrio, pues como que lo quieren agarrar de bajadita, y dije, no, 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 y luego, en el año 19, entrenzaban madras, curiosamente me daban unas madrizas, me dijo el jos, me dijo, mira, un chivo que adorcito de cagada, me dijo, aquí tu voz no sirve de nada, aquí aprendes a pelear callejero, te van a romper tu madre todos, entonces, empecé a fijar cómo se peleaba el pozo y aprendí a la tierra que fue, les da lo que vienes y creo que a las damas, no sé en la actualidad cómo les gustan los hombres quién sabe cómo les gustan porque ahora es un hermano las trata uno bien y cree que es uno pendejo y entonces no sé, aquí como se la rima yo ya tenía mucho que no me invitaban aquí por lo pinches o pita que soy pero pero ahí en Escandón era un verdadero desmadre porque ahí desaprender a las chaves les gustaba que uno se despatiera a su madre y luego pedo y marihuana chorchero no, no, no cómo les encanta a las mujeres son hombres así y las traía yo para darme sangre a todas un día traía una sangre aquí todos todos mi gallito aquí todos tenemos una venita de padrones todos, eh todos y si alguien le dice que no está chafiando muchos fíjense lo que les voy a comentar y fíjense con todo muchos padrotean a su mamá otros padrotean a sus hijas otros padrotean a su esposa porque quiero comentarles que un jugador cuando ha perdido todo el único que le quede la esposa se la juega así te pasa así es un jugador entonces cuando digo todos tenemos una venita de padrones te felicito porque un adicto es capaz de vender su al maldiado que no vende a su vieja o a sus hijas neta no voy a decir nunca digo no porque yo lo repito que los quiero mucho a mis alcohólicos pero pero por ahí hay un acuadrito de hijos yo lo repito que es mamada pero las entiendo que yo fui peor yo nunca tuve una relación sana y hasta la fecha la madre de mis hijos los mayores tenemos ochenta años los dos cabrones pero ella está bien puteada y dice que así la dejé yo y eso no es cierto o sea a ver ustedes vamos a ver yo soy buena mujer buena mujer yo no aguanto un cabrón que me golpee que me robe que me mille y yo hice con ella mierda mierda la relación a veces pienso que estaría pensando BW cuando el gremio octavo y no me lo pasen ese programón porque hay cosas que ya no tienen reparación y una relación destructiva no tiene reparación jamás así pasa en todos los trajes del mundo así se vuelven más bonitos los alcohólicos la relación quedó fracturada y ahí está el daño y se acabó y yo lo veo con la madre y mi cifra como yo le digo pues yo ya te perdoné pendeja no me tienes que perdonar oye pues que haya sido tan bendita o como se explican ustedes que salía yo de la burbuja que salía el barba azul aquí el imperio hay libertad y aquí el imperio el san Luis o sea me encantaban los cabarets me fascinaban los conositores en el Bombay creo que hasta aquí yo los tengo y que chulada en mi época todos teníamos desde entonces ya traíamos de pasar un mensaje porque todos mis amigos yo trabajaba en las peluquerías de unos años éramos como 40 y ahora íbamos 8 o 10 a los cabarets y todos teníamos una novia ahí y como me acuerdo que a mi novia le decía no ya te voy a sacar de aquí vas a vivir una vida hermosa a mi lado ya cuando se daban que era se daban cuenta que era coliquito droguito y holgazán entonces decían ay pues la minche madre pero pues aquí usted yo de chavo era muy joven de jovenazo estaba guapísimo igual que yo mucho atlético bueno para la danza bueno para los madrazos pitos grandes tablas tablas empate que fabuloso compitas ahí en escaldón me decían sabes que yo me cambié por eso es un juego de niños que curioso que 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 hermosura que desenvoltura cuando uno está pedo y se da un toquecito y se avienta un chochito que sintió como un malalcólico como un traslador y dijo es pinche madre pero malalcól compitas malalcól si no hay igual ese le pone su madre al maldito puso una madriza espiadada ahí pues ahí toda mi banda era bien bien trovos aquí no era marihuana lo expulsaban ya sabes yo me ocupaba por un malandro y mi compadrito era su cumpleaños y dice no vais a faltar mi pinche mac que es mi carta bueno que todo es más importante y aún así me dijeron aquí entonces bueno por su jefecita por si les interesa la jefa de mi compadre encargada de un hotel en la calle de Campeche y su gente y conocía todas las chavas y su gente el día del cumpleaños de mi compadre me dijo no vais a fallar pues mi carta fue llegas temprano a que horas a la hora que no dime a que horas por ahí de las 12 ya puedes caerle no yo a las 11 ya estaba allí y cuando llegué dije ay no es que me sacaron tanta chava son putas y si pues hasta voy a es que mi jefa es encargada del hotel y ahí van todas las chavas de mi frugencia y las invito a mi cumpleaños y dice la que quieras y bonita vamos a son los pegues esos pegues compitas duraron 15 días día y noche y qué hermoso que el enfermo por soberbia no se le arrodilla a Dios pero como se le arrodilla la taza del baño a los 15 a los 15 días yo estaba arrodillando las tazas del baño vomitando verde amarillo amargoso sudando frío sudando caliente sin un clavo en la bolsa con una cruda favorosa y llega una de las chavas y me dice qué tienen de gente pendejas que no ves estoy muriendo güey dijo ya se la curó no le trajo ni un clavo con qué se la cura de hecho ya con lo que sea su voluntad güey me trajo una penula al presidente no no para allá con los tres cabos no lleno entonces me dice qué trabaja soy peluquero curado pues yo si usted va aquí en escandón ni trabajas no más de vez en cuando le digo cuántas ganas siempre es diario siempre es diario ¿no lo pedo que eres? digo yo te voy a dar dos mil pesos diario y eso dice mira tú no me conoces a mí yo sí te conozco yo te he visto peleada aquí en escandón y no le tienes miedo ni a los madras ni a la muerte yo necesito un cabrón como tú para que me cuide y como yo tenía características de cínico conchudo no le llamar ¿cómo le llamar? no le llamaré mala madre ¿qué dinero es más fácil? son dos características una y yo lo permita trabajando y van a pensar en eso una la más sencilla robando dos administrando damas porque la palabra padrote a mí no me gusta llena muy mal gusto muy corrido y una cosa es que uno se le diría administrar trabajadoras sexuales y otra cosa le digan eso que feo así me inicie en la prostitución con lutas así de sencillito cuando vi la manera de ganar dinero fácil aparentemente fácil que es una denigración es ¿cómo llamarle? perder la vergüenza porque hasta para eso se necesitan ciertas características ser conchudo ser mala madre o no funciona y otra cosa no tenerle miedo a la muerte otra cosa mi oficio a la peluquería me dio una relación con gente muy poderosa y yo tenía un cliente que era mala madre y él me quería un chico se llamaba el señor Arturo Durazo y ese señor nunca supo lo que hizo cuando le dio poder a un tipo acomplejado y luego mala madre entonces me dio poder no pasajeros y sus gente los aterroje se estiguen a sus manos siempre andaba armado y eso era lo que le gustaba me echaba porque me decía mira para que vais aprendiendo tu trabajo va a consistir me decía en que no se pasen de alesna los clientes conmigo le decía a ver a ver platícame cómo es el rollo dice mira llega el cliente acordamos un rato o sea un paro acordamos un paro y eso pues son cien bar cuando tú veas que llega el cliente y quedamos que va a ser un rato pero ya sabes lo que te tiene que pagar porque tenía que pagarme a mí y ya me pagaban muchos querían todo el servicio pero muchos no pero ya estaban en la intimidad con mi chava con mi chava entonces querían todo y muchos jueves se atrevían a golpearla o se atrevían a a a usar de ella huevo y entonces me decía tú lo único que vas a hacer vas a tomar la pinche puerta de una cuatada y le pones una putiza de buena voluntad pero como en ese trabajito no se puede trabajar solo me decía cuatro o cinco conmigo porque como don Arturo me dio poder por miles de razones con paz porque un enfermo a todo le tiene miedo y menos a la muerte y a mí la muerte me valía madre y hasta la fecha me vale madre yo no explico por qué mucha gente le tiene miedo a la muerte si es una cosa tan natural que va a llegar en cualquier momento y más cortina y uno más de 80 años pues ya huele a muerto lo real me valió madre y sin darme cuenta compañeros que me desemolvieron y qué vida hoy que lo veo que tengo un programa como este como es posible que lo involucraras en ese mundo porque se pierden la moral se pierden los valores no sé ni cómo llamarles la vergüenza ni la conocía que lo que se pierden que lo hacía que se pierden hasta que llegó una siempre hay una que le pone cascadela al gallo siempre hay una siempre yo no sé si en su vida también a las mujeres se les aparece el diablo que las exploten hay un puente yo estoy hablando otro grupo no un grupo de por allá de allá de entonces pues empieza uno a relacionar empieza uno a ser famoso en ese mundo y llegó uno a insurgentes hijo de piña va que cosa tan hermosa cabrón era un cuero claro claro yo tenía 22 años de edad la madre la madre que yo llego aquí a los 22 años la saco y parto la tribuna así como yo y parto y parto y parto no pues ya ni con lo que sea más no pues ya pa qué presumo yo ya llegué yo ya llegué ojalá tú llegué no es presunción yo creo que tranquilamente llegué a registrar unas 100 prostitutas y qué padre recibí me sabía soñado había fue que le decían el guafín a gente que era bueno para los madrazos y era el mero machín ahí entre los padrones y yo me acuerdo que me hiciste el gato de aquí de mujer ahorita que estás de moda mis urgentes cuida tu lana güey tienes 7 o 8 7 o 8 chamacas trabajando para ti y dónde está el dinero y te vas de madre pues es mi lana no es mi vida salud y aquí en la junta y aquí 12 pas y en el cantón 12 posiciones pero bueno entonces apunta al dirigido fíjense que ay, ya, como me voy a disparar entonces qué hermoso es compas tres mil dinero fácil qué hermoso es porque si es hermoso tiene su encanto el enfermo pues está bebiendo si está drogando lo que menos si es vergüenza yo nunca sentí vergüenza pero entonces llegó una que le decían la coreana que es hermoso de reina no hombre tenía una cintura así así pequeñita y fin no, doble pechuga no, no, no tenía un perorón sí ya calla el amor no, no, no Los carros chocaban por ir viendo a mi vieja, entonces para él se la llevo, pídale permiso a mi marido, yo me sentía soñado, era la noche, mejor fueron insurgentes, y dígale a mi marido, entonces ya se me acercó, ¿qué? ¿qué acabo? Tanto y por adelantado, 15 minutos, no más, te tardas más de rojo tu madre, y como venía pequeñito pensaba que era mentira, pero yo siempre traía 4 o 5 gorilas detrás de mi, y estos eran los que hacían el trabajo sucio, yo no más cobraba, hambre compas, esa chava, híjole, han tocado por esas chavas enfermas, pero creo que ni hay sanas, yo me casé con dos alcohólicas, que ahorita van a ver cómo también aquí hay relaciones estriotivas, y aquí está cabrón con este programón, eh, pero ahorita van para allá, no hasta acá le están los autores, esa chava, hijo de pinche madre, estaba re enferma, de repente yo me acordaba de mi esposa, de mis hijos, mi cantón y aquí de pinche holgazán y mantenido para la madre, y parece que me leía el pensamiento, ¿qué estás pensando con tu pinche madre? Dice, mira, mándese una chingadera y te mueres wey, conmigo tienes que andar derechito jefe, porque yo te doy todo mi dinero, te doy las nalgas, pero tú me juegas rumbo y te mueres y, ay, ay, no me espantes, no me espantes, no me espantes, no complicas, una vez, de las muchas veces, no sé, ustedes conocieron el torito, no creo, no creo, no, es una alegación que está en el pueblo de Tacuba, y ahí, por estar en la calle, se terminó que hiciera huevo, era de a huevo, era de a huevo en esa época, entonces, ahí está la novena delegación, en la novena delegación, me conocían y me daban calendario, ¿por qué? una vez, una vez me dijo mi chava, me dijo, bueno, a la noche, me dijo, ten, llevo 10 ratos, bueno, bien, me gastaba el dinerito, me dijo, si quieres tomate un trago, allí mi fruguesa había un chingo de base, si quieres tomate un trago, me voy a ventar otros 10 ratos, dije, no, échale en mi nada, entre más ratos, más la nal, y, ya, me metí a echar un trago, me estaba jugando a focar, y me dijo, es que la entra, y yo pues, es como que sí, y, ya, les dos faltados me batearon, salgo a buscar a la chava, para que me diera otros centavitos, y no la encontré, los kilos que por todas, ese chema, ¿dónde se metió? Porque a veces me desaparecía, pero cuando se desaparecía, es que daba cachucha, o sea, no cobraba o sea, un galán que se vuelve a pisar y llego a su madre el caño y cuando managing cuando son no, que horrible no puedo horrible no puedo horrible porque pues ya, tenían 4, 5 en la mañana y dije, tija y la chica donde se metió puta, pero ese llego a su madre pues ya tomé un taxi yo viví en Reina Xochitl y Calzal México sacó a 5 minutos en la 9ª delegación y cuando llegué llegué en un taxi y le digo ah, con tan buena suerte que abajo donde yo vivía había una tienda de arroz y verían vino que por cierto el señor tenía un nombre medio raro se llamaba Cidades ojo, escucha con ese nombre, me calla madre ¿cómo se va a llamar chiquito a Cidades? a su madre a mí me ha visto el primer pegue entonces llegué y le dije señor a Cidades soy el señor Reyes señor Reyes, le paga el taxi dijo que le dije paga el taxi dije señor Reyes no traigo dinero pero me voy a dar un cartón de victorias me voy a llevar un pomito y al rato viene mujer y le paga si no yo vengo y le pago me dijo no, don Agustín señor Reyes no me hagas cabrón yo creo que no me entendió le dije voy a llevar una botella y un cartón de victorias al rato vengo a pagar me dijo no, don Agustín señor Reyes le dije por última vez le voy a preguntar usted me dice sí o no señor Reyes le voy a llevar un cartón de victorias una botella no le vengo a pagar dijo no ¿quieres matar? estaban como diez ahí cartón se les quiere los pido no se a dónde se rompeó el evitino llegó una señora ya con un pinche cortadón en una pata con puta como si hubieran hablado a la patrulla ¿qué pasa aquí? este pinche loco mire ya destruyó aquí mire la señora con un pinche cortadón a las siete de la mañana estaba entrando a la novena delegación dice el ministerio ¿por qué hizo? danza en propiedad ajena enciérralo dije no me encierren no me encierren le digo porque ahorita viene mi mujer que te la hace de pedo enciérralo yo ya te lo advertí güey mi vieja era de pocas pulgas entonces hijo de la chica a las siete de la mañana a las once a las dos iba llegando como a la una decían la coreana le digo ¿sabes qué coreana? y ahorita no era que es toda la mañana esto le dije estás perdiendo a ver pinche loco le costaba mucho trabajo entrar a la casa subir, sacar dinero pagar tu vicio dije ya me vas a recluchar mira ahora que es hija de tu pinche madre no me la he curado ay cuántos ratos traes mete la mano me entrega cinco ratos dije pinche deshonesta ratosa me está robando el ministerio público el ministerio público me cae de manera que nunca se imaginó como es la personalidad de una cola dijo señora de este tipo no me extraña nada pero de usted le digo que chinga su madre no se mete en mi marido punto no hace cabronar ay wey entonces dije a ver dame ya chebratera tráiganme que sea cinco ratos y por si les interesa saliendo a la novena es una cantina que se llama la colorada saliendo de la novena y de apechito ya con cinco ratos de amileta ya hace una lana le meto dame una piedra doble antes la piedra era un caballo que quila ni si pertenece pero la piedra estaba en una piedra doble estaba un señor con una cerveza y le dieron su periódico y me dije hijo de su pinche madre es que venir a leer el periódico aquí que poca madre aquí se viene a beber ah me fui a esa montaña saqué los tres kilos y medio vean regreso le da vuelta a su periódico me tira a mi piedra yo ya veo lo que hice hijos mi chema por venir a leer aquí si a ver darle su piedra al señor le dije yo traigo para mis piedras güey a ese chingazo más leer a la alameda dijo oiga no sea tan agresivo a la botella al sifón que la agarre que le parto a su madre a los cinco y no está entrando a la noche otra vez dice el ministerio pues no es el que se acaba de ir pero ya mira como sangró al señor pues está loco cabrón y alguien vino con el chisme a tal que la pinche vieja llegó como a las nueve de la noche y dije me tuviste encerrado todo el día ni siquiera me lo dije no te la juraste por pendejo no me pendejes no me pendejes le dije yo si me ofenden y dime cualquier cosa que soy pendejo le dije a tal que le dije mira aquí en el pueblo de Tacuba se van a acordar del gallo le va a dar una lección que nunca vas a olvidar y a la chica la agarre el lugar y la azote contra la pared que le rompo el hocico se me olvidó que era cinta negra en carácter hija de la chena y dice así ay hijo de su che madre ¿se han visto una pelea de perros? veo el ministerio público dijo no puede ser Dios mío llevo 30 años del ministerio público y es primera vez que pase esto a ver patrulleros lleves a esta gente para su casa ya dijo vas a ver hijo de tu pinche madre no amaneces vivo güey rompiste la boca y te va a costar la vida dije me penas tres kilómetros y ahorita llegaron a la casa te van a dar la lección y gato pinche madre para que te eduques para que no 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 hay mujeres que son expertas se van a margar pero para que alegan hombre y me dijo esto te va a costar la medida Entonces nos llevaron al revés, me dijo, oye, te dijo el MP que me llevaras a mi cartón, güey, vamos al revés, pues me llevas para otro lado, güey. Dijo, te vamos a dar baje con tu vieja. Dije, ¿qué es eso? Dijo, ¿cómo es ahora? Dije, no, por supuesto. ¡Qué jolera! Bajaste los calzones como para aventarse un pedo. Ya nos bajan por allí un lugar bien feo. Y dijo, amor, no te ensucias tus manitas. Fue un día muy difícil. Deja que yo arregle esto. Dijo, señores, no toquen a mi marido. Yo le voy a dar lo que quieren. ¿Qué te habla? Ah, está bien, que se pide. ¿Me dan permiso de fumarme un cigarrito? Claro que sí, jefa. Abre su bolsa, saca su pistola y dijo, chica, no es fumada. ¿Para ver un gallo que pasa? Me puso en su madre y dijo, ahora sigues tu hijo de tu pinche madre puta. No corría, volaba. Yo sabía perfectamente bien la clase de mujer que tenía. Yo lo sabía. Porque muchas veces, compañeros, jamás voy a olvidar una navidad, jamás. Y quiero comentar, yo nunca hablo con conmiseración, mi madre. Porque el programa me ha regresado mi dignidad, de ser humano y de hombre. Pero en esos momentos, ¡tá madre que iba yo a saber de delicadeza! Esa mujer, muchas veces cuando veía que estaba yo bien tranquilo, porque como alcohólico tenía momentos muy tranquilos. Y no bebía, de momento. Yo, híjole, tengo un chico de hijos, tengo 19 hijos. Pero uno que se llama Gustavito, pasó bien chingón, en la actualidad es abogado. Pasó bien chingón en el preparatorio y sus tíos le regalaron un reloj mido de oro. Y dijo, ¡hijo, con qué habilidad le quité su reloj a mi chapaquita! Y fui y lo empeñé para impedarle, por supuesto. Y entonces la chava decía, ¡pinche vicio si tienes, verdad! ¿Por qué no compraste unas piñatas para los niños? ¡Tú tienes un chico de lana, cómpraselas tú! ¡Hazba tu maldito vicio! Y empezaba chiqui, chiqui, compasón. Entonces, llegaba un momento que me cagaba la madre. Y empezamos a pelear. Regresaba con un chico de palo de escopo. ¡Pum! Que me lo rompe en la cabeza. Y dijo, ¡más mi estrellita! Y dije, ¡no, culera, agarra a tu alma y mátame! Porque ahorita te voy a poner una voluntad y se debe a la voluntad. ¿Qué? 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 Lo llamaré... ¿Qué locura? Bañados en sangre, disfrutar con un chingo del sexo. Bañados en sangre, compasón. ¿Qué? ¿Qué tipo de relación? Yo ni siquiera puedo llamar a una relación destructiva. porque un loco no puede vivir una relación buena jamás, jamás, compas. Y de entre fuera la agrupación, porque yo les juro a ustedes, compas, si Dios está de testigo, yo no tengo por qué jure a mi madre. Pero yo cuando llegué al grupo, no, compas, yo nací en un grupo, está bien chivón el tema.